Uno a la vez es justo para que Todos prueben tu miel sin temer Ser al final desenlace fatal Y a sabiendas no hay más que marchar Un día más para recapacitar Si conviene ser devorado por amor O si es mejor recular Al procrear la muerte me alcanzará Y mi libertad alimentará tu cuerpo Y volverá a comenzar la vida Música 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 Ser al final desenlace fatal Y a sabiendas no hay más que marchar Un día más para recapacitar Si conviene ser devorado por amor O si es mejor recular Al procrear la muerte me alcanzará Y mi libertad alimentará tu cuerpo Hoy volverá a comenzar la vida Ah, 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 ah Música 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 Música